Menos 2 es menor o mayor que 12. Siempre empezamos desde este lado. Menos 2 es un número negativo y los negativos siempre son menores que los positivos. 12 es positivo, así que como menos 2 es menor, va el símbolo de menor. Y listo. Otra forma sería, o sea, como un truco secreto, consiste en comernos al número más grande. Entre un negativo y un positivo, el más grande es el positivo. Por eso nos comemos al 12 así. Por eso este sería el símbolo. Sale lo mismo. Y listo. Y se lee, menos 2 menor que 12.